Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Tocando las mejores DJ Jorge Prieto DJ Jorge Prieto Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería y su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica She's on fire! Te encendía Con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brúe en esta noche andaba perdía Su sitio más seductivo calentándose Mientras que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal es deportándose Robote en esta noche andaba perdía Roboteca en un gato de una música andaba perdía DJ Jorge Prieto Me estás tentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Estás excitándome Me estás tentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Tú sabes quiénes son Estás excitándome Permiso Mi cara en medio se suelta el pelo Dale ronco el hielo Dale ronco el suelo Estamos ready pa' el duelo El cuello le vuelo Ella está en celo Ella es la reina del país Como la era vulgaris Dale son variadas Al novio tuyo déjalo buscando Atari Dale pa'l party No me dejo vela Y déjame echarle por encima la tela Llegó el tiburón a comerse la siena ¡Bum, bum! Me estás tentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Estás excitándome Me estás tentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Tu cuerpo rozándome Estás excitándome Es imposible detenerla Y es la mejor La revolución Abusadora, abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Víctor, un wow Dij Серг怎麼了 Jorge Prieto La revolución, se siente, se siente, caliente. Yo estoy high, mujeres pidiendo algún baile, yo la llamo y la caí. Ella tiene mi sal, está buscando calera en el perra y un mal. Niña daos con natal y traje, por todos líderes de nuevo descontrola la gata. El negocio se trata de ganar más plata, sedúceme, niña, yo ya aprendí la podancia. Las luces de neón que luces, yo le quiero un capito, si no me dejas de pulpo, desconsumo, déjame el mundo. Hace calor, el radisco subiendo el vapor. Ya me ha ido a la revolución. Hace calor, el radisco subiendo el vapor. Siento una energía que yo ya no puedo parar, salvo que me controlan y quiero más, más. De tu seducción, amor, amor, no te detengas. ¡Abusadora! 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 Los verdaderos, Tina Records. Voy a vestirme de fiesta cuando caiga el sol. Cuando caiga el sol, ¡oh, oh, 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 oh! Yo doblo las apuestas en un juego mortal del amor. La melodía del amor. Tú me robas desde la vida, tú me vuelves en tu trampa. ¡Viva! Me haces ver que la vida es una sola vida junto a ti. Lo siento, que me caes en tu hueco, verás que me arrepiento con Dios decidir, sin amar y no vivir Voy al pueblo, en busca de otros besos, recoge tus maletas y vete de aquí, hoy voy a vivir sin ti Hoy buscaré tierra nueva y algún nuevo amor, porque este dolor me lleva a arrancarte de mi corazón Tú me robaste la vida, tú me envuelves en tu trampa, me hace ver que la vida es una sola vida junto a ti Hoy lo siento, que me caes en tu hueco, verás que me arrepiento con Dios decidir, amar y no vivir Voy al pueblo, en busca de otros besos, recoge tus maletas y vete de aquí, hoy voy a vivir sin ti Sin ti, yo, deja adelante, voy a vivir, me voy por ahí, no voy a preocuparme más Nunca me diste amor, mujeres por ahí, peores que tu aire más Ya no caigo en tu hueco, no cambiaré de opinión, no te pidas perdón Tú pusiste arena, mi corazón, de esta cegamento ya no tienes salvación DJ Jorge Prieto, el número uno de la noche El pacto se rompió, seguiste tu camino y yo seguí con el mío Dime que te pasó, no puedes olvidarme Hasta te domina, llamas asustentamente y quieres que yo te conteste Si no te contesto Si no le contesto se desespera Pisa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 como tu mente maquinea Cuando era mía yo estoy mujer, no quiero más bellea No, no más bellea Si no le contesto se desespera Espera, sé que cuando te estoy haciendo lo que le hacía a ella, 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 con tu mente maquinea, cuando es la mía yo estoy mujer, no quiero más pelea, no, no más pelea. Ella me dijo ayer, que dame nadie se muere, y yo le dije está bien, sigue tu camino si quieres, tírala hoy llamando, jugándote la caliente, adelanta hasta se nos perece, sentando pa' que me la quede. Si le piseo tengo un lío feo, yo me hago el loco y la llamo luego, piensa que estoy en el pebeo, en un sobrepeo, que con otra me veo, eo, eo, como se siente maquinea, como se siente maquinea, si no le contesto se desespera, piensa que como te estoy haciendo lo que le hacía a ella, 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 como tu mente maquinea, cuando es la mía yo estoy mujer, no quiero más pelea, no más pelea. Si no le contesto se desespera, piensa que como te estoy haciendo lo que le hacía a ella, 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 como tu mente maquinea, cuando es la mía yo estoy mujer, no quiero más pelea, no más pelea. Y yo te dije que tú ibas a volver pa' atrás, que nadie como yo, baby, te iba a tratar, yo estaba seguro que tú estabas equivocada, pero tú decidiste con la vida volar, y vuela, 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 si quieres probar, dale prueba, si no vale la pena, mejor que se muera, que yo sigo tranquilo gozando de la buena, a mí tú no me vengas a montarles escenas, a mí tú no me vengas con puentos de novela, tú sabes que por mí yo hacía lo que fuera. Me pregunto como si no supiera nada, que cuál era mi nombre y temblaba, y yo le dije Yandel, ella dijo no puede ser, para mí es un placer conocerte. Es un placer conocerte y ando con la melodía de la calle, con la melodía de Tony Day. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me pregunto como si no supiera nada Que cuál era mi nombre y temblaba Y yo le dije, Yandel Ella dijo, no puede ser Para mí es un placer Mi amor, disfruta el más mínimo momento Y se nos da y salimos a solas Permítame, siente el ritmo Sigue excitándome Yo te convenzo Matamos tiempo aquí, aquí, aquí Sé que se les hace imposible Hacer música como esta De copiloto nada más y nada menos Víctor el Nazi Capitaneando la nave Tiny El que a los 16 años ande en Mercedes Más nata y yo Marioso La melodía de la calle Tony Dice Oye, las mentes de nosotros Son superiores a las de ustedes Gracias por rodar con WY Airlines ¡Gracias!